Ahora volvemos a eso, pero has dicho que no tenemos muy gusto nosotras. A María José Suárez también le ha pasado algo parecido con Álvaro Muñoz, es casi... ¿Qué opinas de esa relación? Ojo cuidado. Ojo cuidado que aquí tengo que decir, que viene, que viene. A ver, María José viene como yo de... ¿Recuerdas qué pasó en Fitur? Que cuando le preguntaseis por mí, eructó el señor Feliciano López. Vale, pues viene Feliciano López. Entonces está curtida en las cosas de la vida. O sea, a ella esto es un juego de niños, aunque estará sufriendo obviamente, pero después de Feli, que te vuelve loca y te hace creer que estás loca, esto es de broma. Esto es de broma. Para ella... Viene de esa línea, ¿no? Hombre, claro que sí. Además yo lo sé y lo he hablado con amigas que tenemos en común. Y, o sea, es que, vamos, es casi... no tiene nada que ver con Feli. Sí, porque es casi, es mete patas. Porque no está bien, porque a veces se le va un poco la olla. Pero es buen tío. Yo le conozco y es buen tío. Es un tío majo, es un tío divertido, es un tío entrañable y el otro no. Entonces ella ya viene trabajadita emocionalmente. Entonces para ella esto será un chasco, pero nada que ver con lo otro.